PEGI 18 La ciudad de Harran acapara la atención mundial desde hace dos meses tras el brote de un desconocido y aterrador agente patógeno. Los orígenes de esta terrible afección siguen sin estar claros. El Ministerio de Defensa del país levantó un muro de cuarentena poco después de producirse el brote. Y los pocos que quedaron en la ciudad sobreviven gracias a los suministros del Servicio de Auxilio Internacional. El Ministerio de Defensa cree que hay que adoptar medidas más radicales para detener la oleada de este virus. Y la pregunta es, ¿quedan supervivientes no infectados en la ciudad, como asegura el SAI? Y si los hay, ¿proseguirá el Ministerio con su plan de aniquilación de la ciudad con el fin de erradicar el virus de Harran de una vez por todas? Una cosa está clara. Bien sea por el virus o por las acciones del Ministerio, los días de Harran están contados. Gracias. 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 Gracias.